hola soy albert rudé y hoy os vengo a hablar del leeds del loco bielsa como su apodo bien indica el argentino está un poco loco porque sale a presionar prácticamente al mano a mano en todos sus encuentros para analizarlo vamos a ver el partido que se disputó en el and road frente al chelsea y siempre vamos a tocar los mismos cuatro conceptos recuerden estructuras principios sus principios y fundamentos de juego empezamos el principio de juego de los equipos del loco bielsa en su momento de presión alta dentro de la fase defensiva es normalmente recuperar el balón en el primer tercio de ataque del rival tratando de ganar la posesión lo más cerca posible de la portería contraria este es el principio dominante de los equipos de bielsa que utilizan normalmente en todos los partidos que juegan os preguntaréis porque empezamos por el principio y no por la estructura porque en las defensas al hombre la estructura es el resultado del seguimiento a nuestro par es decir no hay una estructura premeditada sino que la estructura es el resultado del posicionamiento que yo tenga dependiendo de dónde vaya mi par mi jugador porque yo en una defensa al hombre lo tengo que seguir allá donde éste se mueva hablando ya de comportamientos específicos vamos a ver los subprincipios hay un subprincipio que es muy recurrente y que se da en todas las zonas dinámicas del juego tanto los jugadores que están cercanos al balón como los intermedios como los que están lejanos y este subprincipio comportamental es el de reducir el espacio y tiempo de juego de mi par como lo hace el leads el leads en pareja se mueve balón salta a presionar se vuelve a mover balón salta a presionar salta a presionar recorre para presión recorre para presión para quedar cada uno con su par como decíamos anteriormente tanto los que están acosando como los que están en una posición más intermedia como los que están en una posición ya más alejada del balón están todos con sus respectivos jugadores para hacer el marcaje individual como curiosidades podríamos encontrar este tipo de situaciones jugadores que se cruzan verticalmente debido al seguimiento de su par por ejemplo estamos siguiendo un movimiento profundo y estamos siguiendo un movimiento de acercamiento al balón para recibir un pase al pie esto sería un cruzamiento en vertical pero también existen otros tipos de cruzamientos que son en horizontal es decir que un jugador rival se mueve en amplitud y el otro se va a un espacio interior al mismo tiempo esto hace que los jugadores se crucen en horizontal en el tipo de marcaje al hombre esto sucede bastante a menudo de hecho una clara señal de los marcajes frontales al hombre es que hay espacios libres es decir si no hay ningún rival en un espacio tampoco habrá ningún jugador de mi equipo cuando se mueven los rivales hay el correspondiente seguimiento y se crean espacios libres muy claros dentro del terreno de juego vinculados a estos espacios estará el fundamento de juego el fundamento de juego de los equipos de bielsa el más importante que yo veo es un fundamento universal que es muy fácil de decir de pronunciar de explicar pero es muy difícil de ejecutar y es el siguiente que durante el acoso a mi par este no me supere que no pueda rebasar mi presión porque porque como podrán imaginar con estos espacios y marcando al hombre cuando hay un jugador que es capaz de sobrepasar la presión de su par se abre totalmente el campo y queda desestabilizado el equipo por completo como consiguió el chelsea superar este tipo de marcaje tan difícil utilizando los terceros hombres que como dijo xavi hernández son muy pero que muy difíciles de defender este sería un ejemplo de tercer hombre jugando el balón hacia un lateral y a partir de ahí jugando con un jugador lejano que se aproxima arrastrando su marca para que éste pueda descargar a un jugador intermedio que hace un movimiento en un para ganar un poquito de espacio a su marca y poder salir con el balón controlado con espacio y tiempo en las imágenes que están apareciendo en pantalla se puede ver otro ejemplo de tercer hombre además de poder aprovechar los espacios que decíamos anteriormente que quedan libres en este tipo de defensas después de ejecutar un tercer hombre prácticamente perfecto del chelsea para ver las diferencias entre un tipo de presión y otra vamos a ver cómo presionó el chelsea al leads en el caso del chelsea ellos si utilizaron una estructura una estructura más posicional que en el momento de bloque alto era el 433 a partir de ese marco estructural lo que hicieron es utilizar también su principio dominante que en el caso del equipo de tu gel era dejar un costado para que el leads pudiera jugar hacia él y a partir de ahí encerrar recorriendo todos los jugadores hacia ese lado y obligar o forzar el juego hacia carril activo y allí todos compactos poder recuperar la posesión del balón eliminando el costado pasivo del terreno de juego a nivel de sus principios de juego ahí se complica un poco más hay más complejidad porque porque al tratarse de una defensa muy coordinada intentando eliminar una parte del terreno de juego y encerrar hacia otra se debe de coordinar muy bien lo que son los jugadores que saltan al acoso de primera línea los jugadores de segunda línea que están en un formato disuasorio y los jugadores más lejanos que se encargan de cerrar lo que serían los ángulos de presión terminando con el fundamento del juego para mí el más importante de esta forma de defender es el fundamento por demarcación del delantero el cual se tiene que encargar de encerrar muy bien al central para que éste no pueda volver atrás para que éste no pueda entrar fijando y tenga que jugar de forma totalmente forzada un pase en amplitud para presionarlo sirviéndonos de la línea de banda o un pase interior con jugadores esperando para poder robar en estas zonas centrales del terreno de juego todo gracias a la intervención del fundamento de juego de nuestro jugador más avanzado y hasta aquí nuestro análisis si os ha gustado le podéis dar like al vídeo y si sois unos locos del fútbol como bielsa podéis suscribiros a nuestro canal nos vemos pronto